El diario de abordo de la Orión 3, día 123 desde nuestro Kepler y Fagen. Lo he probado todo, pero no logro recibir respuesta de la NASA. Si hay alguien ahí, si alguien me recibe, habla J. Martínez, comandante de la Orión 3, transmitiendo para la NASA a cambio. Y corto. ¿Jonas Martínez? Con J. Martínez, traemos una orden de desahucio firmada por el juez. A ver si hacéis algo. ¡Qué vergüenza! ¿Eh? Acumula basura, nos roban la bombona de Multani. Otra vez, el loco del sexto, ¿eh? ¿Qué es todo esto? El módulo de manda de la Orión 3. La familia es importante. Ellos son lo único que me mantiene vivo. Encontraré a Pedro y te llevaré de vuelta a la cera. Ha metido fuego a la casa. Y hacía un atado de línea. 10-16. Necesito refuerzo. Ya. No seas rinda, capitán. Escúchame, Jonás. Ya vale. No hay lázaro, no hay nave, no hay quiebre, no hay nada. Si hay alguien ahí fuera, este es el último comunicado del comandante J. Martínez retransmitiendo desde Kepler para la NASA. Corto y cierro. ¡Suscríbete al canal!